Bueno, esto es una mina antipersonal, el contenedor es un tubo de PVC plástico, el cual en su interior tiene 70 gramos de nitrato de amonio con polvo de aluminio, tiene un tramo de cordón detonante aproximadamente 10 centímetros, tiene un sistema de activación eléctrico, tiene un detonador eléctrico y su activación es por presión, cuando se hace presión, la víctima hace presión en el extremo de la mina, se cierra el circuito, dando iniciación al detonador eléctrico, que es el encargado de iniciar el nitrato de amonio con el polvo de aluminio, funciona con una batería de 9 voltios, que es el encargado de suministrar la fuente eléctrica. Gracias. 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 Gracias.